¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en alquilar tu vivienda? ¿La tienes ya arrendada, pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? ¿No? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho a los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Los separatistas de Cataluña siguen presionando al gobierno de Pedro Sánchez a cambio de darle su apoyo a los presupuestos generales del Estado. Ahora quieren forzar a las plataformas digitales como Netflix, HBO, Prime Video o Disney para que asuman una cuota de producción audiovisual en catalán. Lo anunció ya Gabriel Rufián asegurando que será Esquerra Republicana quien determine esa cuota, algo que ya ha aceptado el gobierno de Sánchez. Es que Esquerra Republicana fijará una cuota de producción audiovisual en catalán, en esta ley audiovisual, que se tiene que plantear, que se tiene que pactar, que se tiene que cerrar antes del 31 de diciembre. Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director del catalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches y preparado para el próximo atraco porque al final todas estas cosas las acabamos pagando tú, yo y todos los televidentes de Los Intocables. No te quepa duda, pero fíjate, Sergio, pasito a pasito aquí van los separatistas de Cataluña colonizando más y más aspectos de la vida pública. Ahora a ver las series de Netflix en catalán. Bueno, y no te extraña que al final acabaréis viendo en Madrid una cuota en los menús de los restaurantes que habrá que poner Butifarra de Vic o Yunganissa de Ripoll. Y si no está el 25% de los platos catalanes, os pondrán multas. Eso lo acabaréis viendo, ya veréis. Pues ya no se me ocurre qué más porque, vamos a ver, como sigan este paso, pidiendo lo que quieren a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez concediéndoselo, ¿qué más les pueda dar, como no sea lo que tú dices, meter en las cartas de los restaurantes de Madrid la Yunganissa catalana? Que, por cierto, bien buena que está. Por cierto. Eso aparte. Pero eso es lo que acabaréis pasando. Esto es una vergüenza. Y piensa que el problema no es solamente el tema de la cuota, porque la cuota al final la impondrán. El problema es que, claro, para que las plataformas no huyan, porque claro, a Netflix o HBO de repente le empiezas a tocar las narices, y lo que dicen, pues tranquilos, que montamos el centro de producción en Andorra o en Lisboa, donde haga falta. Es que al final, para que no se vayan, se acabarán untando subvenciones para pagarles los doblajes y los doblajes los pagarás tú, yo, la gente, vamos, los honestos tertios de tu mesa y, por supuesto, la honesta audiencia de los intocables, que no tenemos la culpa de las derivas de Sánchez. Esto lo vamos a pagar todos. No, pero, Sergio, es que ya lo ha dicho, es que Sánchez ya ha abierto la mano diciendo que, bueno, como las plataformas han protestado diciendo, oiga, pero esto quién lo paga, ahora tenemos que asumir costes de doblajes y de producción en catalán. El gobierno ha dicho, no, no, vamos a determinar las subvenciones correspondientes, es decir, que de nuestros impuestos, efectivamente, otra cosa que vamos a tener que pagar para que están obligados a producir en catalán, les subvencionen para que lo puedan hacer. Claro, va a ser una forma indirecta, o sea, en vez de decir directamente, lo pagamos nosotros, lo que les ponemos fue una cuota y no te preocupes que la cuota que tenéis que hacer, os lo vamos a pagar. Y no sean subvenciones, sean directamente el coste, no voy a decir íntegro, pero casi íntegro, porque si no, no van a producir. Todas estas plataformas internacionales no les puedes obligar a hacer ese tipo de temas. Si los haces, es porque se lo pagas, entonces en su cuenta de resultados les sale la cuenta y dicen, vengan, si no, si van a perder un solo euro, se irán seguro. ¿Tú crees que de verdad en las familias catalanas hay demanda de ver producción audiovisual en catalán? ¿Tú crees que en las calles hay una gran preocupación por el futuro de Carles Puigdemont? Pues no, no hay ninguna. Cuando le da manera que el Consejo de la República, que este fin de semana se reunió de manera fantasmagórica para elegir una asamblea llena de frikis, eso no le interesa a nadie, pues tampoco le interesa a nadie el tema del Netflix. O sea, pero el tema es tan sencillo como la gente lo que le preocupa es que no puede pagar la luz, que la vida está cada día más cara, que la gente pierde su trabajo, de que hay precariedad. Eso es lo que le preocupa a la gente, no el Netflix y no lo que le pasa a Puigdemont y no si resulta que han enchufado a estos o a aquellos. Pero claro, el separatismo tiene su propia agenda, tiene su propia hoja de ruta y claro, mientras sean imprescindibles en Madrid y Pedro Sánchez esté dispuesto a hacer lo que sea para mantener su apoyo en el Congreso, pues al final todo esto lo pagaremos todos. Y es muy triste porque lo que queremos es avanzar, lo que queremos es que España avance, no que España sea rehén de la gente como Bildu o como Esquerra, porque luego entran los de Bildu y luego entran, es que al final, y los de Compromís y los del BNGA, es que el problema va a ser eso, es que al final va a ser un no parar. Es que ya me acuerdo cuando el periódico de Cataluña, del Grupo Zeta, con su cabecera de color rojo, vendía muchos periódicos, tenía un gran éxito, y entonces sacó la edición en catalán con su cabecera de color azul, el periódic de Cataluña, y era lo mismo en catalán, recibió una sustanciosísima subvención para poderlo financiar y la gente siguió comprando el periódico en castellano y se quedaba el montón del periódico en catalán porque no lo comprobaba nadie, pero eso sí le salía rentable publicarlo porque recibían la subvención. Pero es lo mismo que hizo la vanguardia, la vanguardia recibe también una pasta indecente que pagamos, insisto, la gente de la mesa, tú, yo y la audiencia que nos está viendo ahora mismo, y qué pasa, que luego al final resulta que las vanguardias en castellano la gente las compraba en los kioscos, y las vanguardias en catalán te encontrabas pilas donde en los ferrocarriles que las regalaban, en los institutos de secundaria que las regalaban, en los colegios, en las universidades, las pilas de vanguardias en catalán gratis en todas partes, y la gente a los kioscos en castellano, es que al final todas estas cosas se pagan, al final lo que son revistas, lo que son periódicos, como tú, tú te ganas la vida, ¿cómo? Pues consiguiendo que la gente confíe en ti, las empresas te pongan publicidad, y por eso lo siento que es un éxito y funciona. No, en Cataluña no funciona así, en Cataluña funciona a toda base de que llega el gobierno separatista, te unta para que no cuestione su política, y a cambio recibes un montón de dinero para programas o para ediciones en catalán que acaban todas en la basura. Bueno, pues a ver cuándo acaban con los presupuestos, porque mientras siga la negociación pueden perder todo. Por cierto, hablando de presupuestos, también se están negociando los de la Generalitat de Cataluña, y ahí la que presiona es la CUP, ¿no? Bueno, la CUP, como siempre, es un partidillo que tiene 10 diputados, intenta, bueno, 10 no, 9, intenta hacerse valer, y por supuesto ellos hacen valer su voto de una manera impresionante. Mil tíos se reúnen telemáticamente en cuatro sitios para votar, y están decidiendo el presupuesto de millones de catalanes. Y lo gracioso es que un señor como el conseller de Economía, que es un señor muy de derechas, porque es muy de derechas, pero resulta que al final parece un tío de hacer, parece un tío de, vamos, antes sistema, ahí negociando con la CUP y diciendo el lenguaje y lo que quiere escuchar unos tíos que no olvidemos que sus juventudes se dedican no solamente a quemar contenedores, son los mismos que hace un mes en la Autónoma se dedicaron a pegar hostias, y perdón la expresión, pero fueron pegar hostias, a la gente de desacabar. Esos tíos son los que están decidiendo el presupuesto de 7 millones y medio de catalanes, que además, insisto, ese presupuesto también lo pagan todos ustedes, estén en Murcia, estén en Extremadura o estén en Castilla y León. ¡Qué desastre! Bueno, Sergio Fidalgo, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables, y seguid adelante con la labor que estáis haciendo en el catalán.es. Y vosotros también, que hace falta mucho apoyo desde Madrid, desde toda España, para acabar con esta banda de lunáticos, que no solamente gobierna en Cataluña, sino que están contribuyendo a destrozar España. Seguiremos hablando de ello. Venga, Sergio, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Don Pedro Luis, ¿qué tiene que decirnos? Bueno, primero, si puede decirle al señor Fidalgo que me consigo unos ejemplares de esos de la vanguardia en catalán para ponérselo a mi perrito, que ahorita, como es invierno, no lo puedo sacar a cada rato a pasear, entonces, para que haga las necesidades dentro de la casa. Seguro que no tendrá problema, porque como has escuchado, hay pilas por ahí que no quiere nadie. Bueno, entonces, para darle alguna utilidad y tal, y reciclable. Ya sabes, el papel social de la prensa, sí. Lo otro es que... Hay algo también recurrente en el discurso. Esto lo que quieren es más pasta y no les interesa. La República Catalana nunca será, porque esto lo que quieren es... Oye, pero es que ya llevan como, no sé, una o dos generaciones que ya están como que bastante adoctrinadas en el tema de la República Catalana. O sea, estos sediciosos a los cuales incluso políticos que se sientan en ese congreso que tú tienes ahí atrás, llaman nacionalistas o nacionalismos, y lo que son, son unos separatistas sediciosos, han ganado la batalla en el tema del lenguaje cuando les dan categoría de nacionalismo. Entonces, eso es un gravísimo error. Segundo, es un gravísimo error subestimar lo que, más allá de la cúpula política de los partidos separatistas, ha ocurrido en una porción probablemente, seguramente minoritaria de la sociedad catalana, pero que no es despreciable. Y aquí lo empato con algo que hablé al principio, que es el tema de la agitación. No es un segmento despreciable de la sociedad catalana, y están dispuestos a agitar y a mover la mata. Probablemente quienes recojan las castañas sean los de la CUP y los de Junts y esa gente. Pero no hay que despreciar y no hay que subestimar lo que ha ocurrido o el fenómeno social que ha ocurrido en Cataluña en los últimos años, porque un primero de octubre como el de 2017, creo, lo pueden montar, no en el corto plazo, pero siempre va a estar latente mientras no se tomen medidas que verdaderamente vayan orientadas a acabar con la propaganda y a regularizar y establecer el orden nuevamente en Cataluña como parte, es parte de, pero sin esas anomalías que están existiendo y con el control del Estado español. Yo por mi parte voy a decir que, bueno, yo a lo de Netflix en catalán creo que es el culmen que puede tener esta gentuza, porque al final lo que hemos visto durante estas últimas semanas son listas a profesores universitarios que deciden dar sus clases en castellano, o sea, el régimen del nazismo instaurado en Cataluña. Claro, cuando empiezas a hacer ese tipo de cosas y a señalar quién habla en castellano y quién habla en catalán, la aplicación de Catalap que te valora los comercios, que te tratan mejor en catalán o no, si te han atendido bien en catalán, pero, por ejemplo, si tienes a un empleado que puede ser de otro país y que no habla el catalán, pues entonces la atención a los ciudadanos es peor y entonces te puntúan más bajo. Es decir, empezar a hacer ese tipo de aplicaciones en las que estás diciendo en estos comercios te atienden en catalán, estos profesores hablan castellano, aquí no puedes ir, aparte de los 15 impuestos propios que tiene Cataluña y que están despedazando a todos los que viven en Cataluña. Y luego la última ha sido que en el Senado se aprueba con los votos del Partido Socialista y del PNV que se llame a la Comunidad Valenciana Paísos Catalans. Eso es una auténtica vergüenza. El único reino que hubo ahí fue el Reino de Aragón y el Reino de Valencia. Y a ver si se les empieza a meter en la cabeza. Y yo, por eso, hago un llamamiento a todos los valencianos, a todos los alicantinos y a todos los castellonenses que se rebelen contra eso, porque es una auténtica vergüenza. Es que les están robando o se están robando la identidad. Y se están haciendo con todo. Y esta es una bajada de pantalones más del gobierno para decir, bueno, mira, yo con tal de que Rufián no salga ahí y me eche la monserga, mira, pues oye, ¿qué quieres? ¿Netflix en catalán, Bonico? Pues mira, aquí tienes tu Netflix en catalán. Es vergonzoso que al final la fiesta independentista, que se hable en catalán o que el lenguaje de signo sea en catalán, la tengamos que pagar todos los españoles. Es absolutamente vergonzoso, pero es el régimen nazi instaurado en Cataluña y que lo está consintiendo Sánchez y todo este gobierno Frankenstein que tienen que aprobar esos presupuestos que son vergonzosos. Que ni el AIREF los avala frente a unos presupuestos que nos critican en la Comunidad de Madrid avalados por el AIREF, que son eficientes en el gasto, etc. Claro, ves esto y dices, es que Madrid, que es quien más contribuye a las arcas del Estado, resulta que les estamos pagando la fiesta a los independentistas. ¿Cómo no se va a venir la gente a Madrid? Y encima Urcullu se queja y acusa de tan pisos. Bueno, sí, sí, ya era lo que nos faltaba, ¿no? Urcullu con su cupo, pues entonces nos dice al resto lo mal que lo estamos haciendo y demás. Pues ahí tenemos la evidencia, la gente se viene a Madrid porque la gente quiere ser libre, porque no quiere tener que pagar impuestos propios, porque quiere hablar en castellano o si quiere hablar en catalán, pues que hable en catalán, porque aquí se te deja plena libertad para ser quien quieras ser. Y luego vas a Cataluña y tienes que pedir una amanida en vez de una ensalada. Muy bien. No, no, yo dos ideas rapidísimas. La primera es que hemos pasado de aquello como era, Madrid nos roba, España nos roba, ahora els frikis nos roban. Els frikis, que es este, este amigo rufián que es tremendo. Pero ¿cuál es el síntoma de esta estupidez? Pues una estupidez. Hay un estudio por ahí que hace tiempo, si queréis os doy la referencia, que dice que el 1% de las casas en Cataluña ya no hablan castellano, o sea, no hablan catalán. Cuando se casan dos personas, o sea, marido y mujer, o hombre y hombre, o mujer y mujer, o ente y ente. Claro, que metas en jardines, conyuge y conyuge, no especifico. Si uno de los dos habla castellano, español, porque odio la palabra castellano, si uno de los dos habla español, lo que se impone, o lo que se acaba hablando en esa casa, es español y no el catalán. Entonces, ese estudio, que lo tengo por ahí, os lo traigo un día si queréis, que es antiguo, pero yo creo que sigue esa tendencia, ¿qué te está diciendo? Que en 25 años un cuarto de la población ya no habla catalán en las casas. Y esto es defensivo. Ahora, como dice Elisa, imagínate los de Netflix, bueno, primero van a recibir la pasta felices, o sea, solamente ganan. Es que todo esto se agarra con dinero al final. Claro, claro. Pero tú imagínate la producción audiovisual que va a salir de ahí. O sea, va a ser tan lamentable que no lo va a ver nadie, o sea, al revés. No, 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 cuidado Luis, vamos a ver. En Cataluña se consume televisión en catalán y eso ocurrió cuando nació TV3. No, no, pero eso no es malo. En los años 80, mucho antes de la ley de transición de los canales, Javier, pero lo que está pidiendo es una programación de películas en catalán. Sí, sí, pero es que en TV3 se dobla al catalán. Sí, sí, no, no, pero esto es doblaje. Esto se está hablando de producción. Las películas americanas se ven. Sí, lo de Dallas. Dallas. Del J.R. J.R. Y Suelen eran en catalán totalmente. Totalmente, sí. Y nosotros hemos visto Dallas en catalán. Sí, 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 es algo divertido. Y se consume sin ningún problema. El tema es que va a haber que no solamente doblar al catalán, sino que producir al catalán. Y la industria de producción o división en Cataluña hay mucha, la ha habido históricamente. Ese no es el problema. El tema es que las plataformas que son privadas, que tienen su negocio, ahora estamos obligados a generar este gasto nuevo. Pasta, pasta por lo tanto. Y otra vez somos los contribuyentes de toda España quienes con estos impuestos vamos a pagar esta fiesta. Si no, eso coincido. Porque al señor Rufián le apetece ser Dallas en catalán. No, no, no es Dallas. Va a querer un programa, una serie en catalán de la señora Putufeta, lo que sea, pero que no lo va a ver nadie, porque va a ser infame, porque va a ser tan subvencionado y tan a la... No, porque son al final 8 millones de catalanoparlantes los que hay y entonces el consumo es mínimo y por lo tanto es estúpido, porque en Cataluña se habla catalán y se habla español. Y no pasa nada. Muy bien usar lo del español. Es indistinto, debería ser indistinto. Yo sé hablar valenciano y claro, por supuesto, si se me dirigen en valenciano. Me dejas aclarar lo del castellano y el español, que es muy polémico. Me dejas aclarar. Don Manuel Alvar, que fue un director de la Real Academia muy importante, decía que el castellano era el español, perdona, el español es el castellano pasado por América. Entonces, si tú hablas castellano, lo que estás hablando es el idioma del CID. Si tú hablas español, estás hablando el español enriquecido por todas las lenguas hispanoamericanas. Por eso yo creo que hay que usar el español como... Yo me da igual que hablen el del CID o el de Don Pelayo. Entonces, aquí en la Constitución dice el castellano, pero cuando en Puerto Rico se dice, voy a hablar el español, y en Argentina el idioma oficial es el español. Nuestro idioma es el español, simplemente utilizamos el apelativo de castellano cuando hablamos de otros idiomas españoles para diferenciarlo de otras lenguas como el catalán, el euskera, el vallero, hablamos del castellano, pero todos ellos son idiomas españoles, pero lógicamente nuestro castellano es nuestro idioma español. Yo quería aclarar esto de Don Manuel Alvar, que siempre me gusta mucho. No, pero al final nos vemos en las mismas, y es que los independentistas de Cataluña se salen, como siempre, con la suya, hacen lo que les da la gana, pagamos todos, encantados de la vida, su fiesta, y luego vienen a decirnos a la Comunidad de Madrid que si dumping fiscal, que si historias, que si lo que estamos haciendo es una auténtica barra basada, cuando los que están haciendo realmente auténticas barras basadas con el adoctrinamiento ideológico en los colegios, en las universidades, son los independentistas catalanes. Esa es la gran vergüenza que nos estamos encontrando a día de hoy, y que va a ser muy difícil de revertir, porque son muchos años, bajo gobiernos independentistas que lo que fomentan es el odio al español, y el odio a una persona que pueda ser castellano parlante. Son 40 años, es que hay generaciones que ya son padres y que han crecido Y que son radicales. Bajo este rodillo nacionalista excluyente del separatismo de Cataluña. Totalmente, pero también queda ahí un resquicio, y es que la gente se está yendo de Cataluña, y la gente se está yendo de Cataluña porque la situación está llegando a extremos que la gente no quiere vivir allí, y quiere irse a sitios donde pueda vivir segura, donde pague menos impuestos, y donde pueda escoger a qué colegio puede ir su hijo. Y por eso se vienen a Madrid. Yo, de verdad, señor Rufián, haga los deberes, mire lo que está pasando en Cataluña, las empresas están viniendo aquí, una de cada cuatro empresas en el territorio se abren aquí, y no es porque se haga nada de lo que dice usted, es porque aquí hay libertad, y en Cataluña no la hay. Eso no creo que le importe mucho al señor Rufián. Por si acaso se lo digo. No, pero si la rueda de prensa que acabas de poner... Sus intereses son otros. Pero tú lo ves que parece hablar con una seriedad, parece, y sigue siendo... Y además con un convencimiento muy claro, nosotros, Esquerra Republicana, le diremos al gobierno cuál es la cuota que debe aceptar, porque son conscientes de que sus votos en el Congreso son valorados y necesarios para Sánchez, por tanto, están dispuestos a lo que sea a cambio de conseguirlos. Yo espero que el señor Rufián deje de vestir de Zara. ¿Lo viste de Zara o qué? Deje de vestir de Zara. ¿Lo viste de Zara? Sí, sí, el abrigo marrón ese que tanto le gusta es de Zara. Espero que deje de vestir de Zara y que empiece a vestir de marcas independentistas. Por supuesto que sí. En eso, no me meto. En fin, hoy queremos enviar un saludo muy cordial a todos los vecinos de la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, que esta semana celebran su ruta de la tapa, en la que compiten diversos establecimientos que muestran su originalidad en unas tapas que deben valorar los consumidores. De momento, el jurado oficial ha seleccionado a las tres finalistas. El hojaldre con pulpo guisado y mayonesa de siracha y azafrán del restaurante Valleiglesias. La tapa de pulpo gallego y patata acompañada con crema de espárragos y bautizada como de Nuestra Tierra y Mares de Casa Pepe. Y el volcán de rabo de toro estofado con patata, que es un homenaje a los damnificados de la erupción de La Palma, realizada por el restaurante Eneldo. Pero ahora deberán ser los vecinos con sus votos los que decanten el triunfo hacia uno de estos pequeños manjares. La alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Arzalejo, asegura que es una buena manera de fomentar la hostelería local. Es una iniciativa ya por 14 años consecutivos para fomentar la hostelería de nuestro pueblo y la gastronomía tan rica que podemos disfrutar aquí en el municipio. Pues un saludo a San Martín de Madreval de Iglesias y como siempre nuestro apoyo a la hostelería y a los productos propios de la tierra. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de aire puro que nos ayuda a dormir mejor. Así que si les parece vamos a levantar nuestra mesa política. Don Pedro Luis Pedrosa, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, a ver, ¿son los vecinos? ¿Pueden ir a comer allá a Valdeiglesias? Pues no, puede usted acercarse, está usted invitado. Porque dice que los vecinos eran los que votaban, entonces me acompleje el poco. No, no, pero usted puede ir, solicitar su tarjetita y por 2,50 euros tiene derecho a su vino o a su copa con su tapa. Pero viste que hay dos platos gallegos ahí entre los turistas. Y votar por las tapas, todavía está a tiempo de hacer hasta el día 29 creo que es, puede hacerlo. Doña Elisa Vigil, muchas gracias por habernos acompañado. Encantada, ha sido un auténtico placer estar hoy aquí con vosotros. Y espero veros muy bien y dar un mensaje a todos los madrileños que nos ven de que sigan votando por vivir en libertad. Que creo que es fundamental y lo que hemos conseguido aquí nos envidian en toda España. Pues nada, espero verla a menudo por esta tertulia. Y don Luis Asúa, muchas gracias también por habernos acompañado. Muchas gracias, don Javier, muchas gracias. Una pequeña pausa y hablamos de respirar mejor para dormir bien y vivir todavía mejor. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo. Pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacetocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos sufrido confinamientos en los que nos hemos visto encerrados en nuestras casas con muchas obligaciones que se nos acumulaban. Atender a los niños, los deberes, las labores de la casa, la compra. Muchas tareas que nos pueden estresar o incluso llegar a afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina. Y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal. Y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres puedes pedirlo directamente en su página web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. Todos hemos sentido los efectos de dormir pocas horas durante varias noches seguidas. Nuestro sistema inmune se debilita y enfermamos. Nos sentimos más irritables, con peor humor y menos energía. Y nuestra productividad se ve reducida. Pero se ha demostrado científicamente que vivir en un entorno en el que respiramos aire puro y limpio contribuye a mejorar la calidad del sueño. Y eso es lo que consigue BIOU, una unidad de regeneración celular que nos ayuda a recuperarnos mejor y a aumentar nuestra energía. Nos acompaña Adolfo Albistur. Ese es el director de comunicación de BIOU. Don Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Cómo funciona esta unidad de regeneración celular? Pues mira, BIOU lo que hace es coger ese aire que tenemos en nuestra casa, que está evidentemente muy contaminado, aunque creamos que no, aunque vivamos en el mejor sitio del mundo. ¿Por qué? Porque las pinturas, los barnices, todo eso va contaminándolo. Lo traspasa tras un proceso bastante complejo tecnológicamente y consigue, aparte de eliminar todo lo que hay malo allí, es generar un plasma. Un plasma que es un estado de la materia, que no es ni el líquido, ni el sodio, ni el gaseoso, es un gas ionizado, que lo que hace es que cuando nosotros nos traspasa el cuerpo, es decir, pasa a través de la respiración o a través de la piel... O sea, lo que nosotros respiramos. Efectivamente, hace que ese aniones, vamos a llamar así, aunque yo sé que es complicado entender, esos aniones van a nuestras células y nuestras células empiezan a sentirse genial. Nuestras células son las que hacen las funciones. Las funciones, depende de donde estén, hígado, riñón, bazo, van haciendo las funciones determinadas. Bueno, esas células durante el día se van deteriorando porque vamos atacándolas por todo lo que estamos respirando, todo lo que estamos haciendo, nuestro propio estrés, etc. Necesitan descansar, por eso hay que dormir. El ser humano no puede estar sin dormir, no puede estar sin que esas células se relajen. Pero ese dormir, como tú bien has dicho, puede ser un dormir de manera reparadora, de manera que las células y que nuestro cuerpo se repare, que sea realmente un descanso o un dormir malo. Cuando nosotros estamos en un ambiente bio-space, es decir, de bio, ahí es donde realmente estamos percibiendo, nuestro cuerpo está percibiendo eso que necesita. Porque, ¿qué estamos respirando si no tenemos bio? Si no tenemos bio, estamos respirando lo que en ese momento hay. ¿Y qué nos provoca las impurezas que puede haber en el ambiente? Pues mira, provocan, si la persona tiene alguna patología, se acrecienta mucho más. Es decir, por la noche es cuando nos damos cuenta, si somos alérgicos, que estamos peor. Si roncamos, pues roncamos. Si tenemos amnias, que nos falta respiración. Si tenemos despertares, nos despertamos. Si nos levantamos mucho al baño, también. Todo eso nos provoca por la noche, porque claro, durante el día somos menos conscientes, pero por la noche no. Todo eso está provocando que nuestro cuerpo no haga lo que tiene que hacer por la noche, que es repararse. Si estamos con bio, ha generado un clima, un ambiente, donde nuestro cuerpo está relajado, donde las hormonas que segregamos por la noche, que son muchas y muy importantes, se segregan bien. Donde nos reparamos, donde descansamos. De tal manera que al día siguiente nos levantamos de otra manera completamente. Es decir, que el que ronca, si tiene bio, deja de roncar. Eso es. Y el que sufre apneas, si respira el aire de bio, deja de tener apneas. Eso es. Y más, por ejemplo, las personas que usan el CEPAP, que son estos aparatos, muchos que no estén escuchando, dirán, es verdad, vaya fastidio de aparato. Pero no, que le queda otra. Son gente que tiene muchas apneas, entonces necesita insuflar más aire, porque le falta el aire, no puede estar sin aire. En momentos que estemos sin aire, puede dañarnos físicamente. Pero ese aire que entra a través de ese CEPAP, ¿qué aire es? Es un aire contaminado. Cinco veces más aire entra, pero tiene un filtrito que no hace nada. Con bio, aunque estemos con el CEPAP, ese aire que entra es un aire que realmente nuestro cuerpo lo va a apreciar, lo va a agradecer. Fíjate, Javier, que todo el mundo nos queremos cuidar. Y queremos estar mucho mejor. Y muchas veces decimos, bueno, pues voy a ir al gimnasio, cosa que a veces no hacemos, voy a comer mejor, cosa que también nos cuesta a veces, porque al final un buen cocido, una fabada, etc. Hay una manera facilísima. Voy a descansar, voy a dormir y voy a dormir con bio. Fíjate que sencillo, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Simplemente tener tu bio puesto, tener tu habitación en ese clima que va a generar bio durante todo el día. Además, quiero decir que es importante, no tiene instalación. Es un aparato muy bonito. Es un aparato como el que tienes a tu espalda, de diseño, que simplemente se sitúa donde sea y se enchufa a la corriente. Y se enchufa a la corriente. Se deja conectado siempre. Siempre. Eso será un gasto de corriente al precio que está la electricidad. Nada, Javier, es un motor de levitación magnética, es un motor que no consume por rozamiento, no consume prácticamente nada. Además, no hace ruido. Un detalle, si hay que tenerlo por la noche. Claro, es un flujo laminar, ¿qué se llama? Es un flujo como, no es esa turbulencia de los aires acondicionados o de los purificadores, no, no, no es un flujo laminar, que va llegando, que llega de una manera agradable, que tú no notas, simplemente te ayuda y, como he dicho, no consume nada. Luego, por la noche, lo que es el display se apaga para que tampoco la gente... No moleste la luz. Eso es. Y durante todo el día va filtrando el aire de la habitación. No solamente filtra, o sea, no solamente quita impurezas, sino que además genera, a través de ese proceso tecnológico, genera ese plasma. Ese plasma, ese gas ionizado, ese gas aniónico, ese gas que cuando entra a nuestro cuerpo y llegan a nuestras células, las células dicen, menos mal que ha llegado, porque están cargadas de cationes, que es lo negativo que hemos sido. Bacterias, virus, etcétera, son todo cationes, pero aparte hay nanopartículas que también. Entonces, las bacterias las estamos como machacando durante todo el día. Cuando llega la noche, al entrar esos aniones, es una activación celular aniónica, que se llama, que significa que esos aniones entran a nuestro cuerpo, las células lo ven y dicen, bueno, aquí ha llegado lo mejor que me puede ocurrir. A partir de ahí se van reparando. Explicado, así suena un poco a la máquina de la eterna juventud. Pues, te voy a decir una cosa, Bio, que ya llevamos más de ocho años con estudio, se creó, o los estudios que se hicieron, tanto biológicos como a nivel médico, se hicieron para alargar la vida. ¿Y habéis llegado a tener alguna prueba de que realmente en algún caso se ha conseguido? Mira, todo son pruebas científicas, todo lo que yo estoy diciendo aquí, cuando hable de que se mejora una fibromialgia, que se mejora una alergia, que se mejora un asma, que da más calidad de vida, más alargamiento de vida, todo esto está científicamente probado. Es decir, no estoy hablando porque ya son muchos años, muchos estudios y todos científicos, no estamos hablando de que la gente lo que te dice, hay veces que te sorprende, porque hay gente que dice, bueno, es que yo sin Bio ya no podría vivir. Pero eso al final hay que filtrarlo. Cuando científicamente lo filtras y dices, oye, esto tiene una ciencia. ¿Cuál es la ciencia? La que estoy diciendo. Es decir, esto es muy fácil. Nuestras células, todos sabemos que vamos envejeciendo. Todos sabemos que cuando tengo 20 no es igual que si tengo 50. Todos sabemos que vamos teniendo una u otra patología en circulación, en respiración. Y todos sabemos que si somos capaces de que nuestro cuerpo de manera natural, porque esto no tiene nada químico, es todo biofísica, de manera natural, podamos tener algo que nos apoye, que nos ayude, que nuestras células estén mucho mejor, es muy bueno. Y repito, sin hacer ningún esfuerzo, simplemente respirando y estando en nuestra casa. Bien, es verdad que en los últimos años, en las últimas décadas, la expectativa de vida ha ido mejorando. La longevidad de los seres humanos de nuestras sociedades. Supongo que hemos mejorado nuestra alimentación, también las técnicas de medicina, nuestras formas de vida y probablemente influya también nuestra capacidad de generar ambientes más adecuados para nuestra propia respiración, como esto, ¿no? Sí, es eso. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de longevidad, hay tres factores que de alguna manera determinan nuestra longevidad. Un factor es el genético. Todos sabemos que si partimos del factor genético longevo, es decir, si nuestros padres, abuelos, etc., son longevos, lo normal es que nosotros en nuestros genes llevemos esa longevidad. Ahí estamos hablando de genoma. Si partimos del factor alimenticio, todos sabemos que no es lo mismo una dieta mediterránea, una dieta rica en todo lo que es temas de verduras, etc., que con una dieta rica en grasas, como puede ser otro tipo de dieta. Eso también afecta. Y luego está donde va Viu, que es el factor, digamos, del exposoma. Es decir, de lo que está de lo exterior a la célula. Ya no es el genoma, ya no es lo que está dentro, sino el exposoma. Y ahí es donde está el ambiente. No el ambiente que vemos aquí, no, el ambiente que nosotros creamos dentro de nuestro cuerpo, creamos dentro de nuestras células, donde están ocurriendo las funciones de nuestro cuerpo. Y ese es el que Viu mejora. ¿Mejora por qué? Porque el ambiente externo hace que tú lo asumas como tuyo, lo empieces a respirar, te empiece a entrar y generas el interno. Y esa es la manera. Y además, ¿por qué decimos que por la noche? Porque por la noche es cuando más tiempo estamos. Porque si yo estoy en un ambiente Viu y estoy una hora, pues oye, me ha beneficiado. Pero realmente no lo puedo decir que he estado lo suficiente para que mi cuerpo empiece a regenerarse y nuestras células empiecen a repararse. Que es lo que hacemos con Viu en ese estado nocturno. Claro, escuchando estas explicaciones, da la impresión de que a cualquiera le conviene poder respirar en un ambiente de Viu, sin lugar a dudas. Pero si para colmo tenemos algún tipo de patología, ya incluso puede ser más interesante, puesto que puede ayudar a resolverla. Hablabas antes de ronquidos o de apneas nocturnas, pero para otro tipo de alergias o personas, eso. Claro, que no pueden respirar virus, bacterias de forma y necesitan respirar un aire más puro, también les puede facilitar las cosas. Claro, mira, las patologías, por ser sencillos, las patologías podemos decir que hay tres grandes grupos. Uno de ellos son las respiratorias, que ya hemos hablado un poco. Es decir, evidentemente todos sabemos que si nosotros, el ambiente que respiramos es propicio y nosotros está entrando ese plasma, y pues alergias, asmas, EPOC, todas estas, evidentemente le vamos a beneficiar muchísimo. Sobre todo ya si quitamos toda esta suciedad, que el alérgico, y ahora más, ahora estamos en procesos, otras veces empezamos, por ejemplo, en un Madrid, donde la boina empieza tal, donde la contaminación o tal. Otra parte de las patologías son las circulatorias. Las circulatorias, que es una patología que con el tiempo es lo mismo, o sea, estamos haciendo que nuestra hemoglobina, que es donde va el oxígeno, en un momento determinado vaya poco de oxígeno y mucho de otras cosas. Si nosotros somos capaces que esa hemoglobina, que es la que va a ir por la sangre transportando ese oxígeno, vaya con oxígeno realmente, pues imagínate a nivel circulatorio. Y otras son las de las dolencias. Las personas que sufren dolencias, que no se puede vivir con dolor, muchas veces viene con un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio, si bajamos la inflamación, pues normalmente cuando tenemos un dolor, enseguida intentamos buscar algún medicamento que baje la inflamación. Pues si baja la inflamación, baja el grado de dolor. Bueno, pues lo mismo, si nosotros hacemos que fluya bien, que la sangre fluya bien, la inflamación baja y con lo cual la dolencia también disminuye. Entonces, en los tres grandes grupos, tanto respiratoria como circulatoria, como de dolencia, bio va a hacer una gran labor. Por eso, y de una manera natural, repito, es decir, no tiene contraindicación, Javier. Es embarazada, casi todo está contraindicado para embarazada, por ejemplo. Al contrario, porque no es bioquímico. Es decir, lo que estamos haciendo es crear un ambiente tan positivo que mi cuerpo lo va a notar como algo muy natural, muy positivo. A ver, ¿a quién no le gustaría dormir en la montaña? Bueno, respirando aire puro, descansando. Y sin frío. Sin ningún ruido, sin frío, claro. Eso es, y encima en mi cama. Y levantarse, echar un arroz al día siguiente. Eso es, pues esto es bio. ¿Por qué se dice que aumenta la síntesis de proteínas y mejora nuestro sistema inmunitario? Pues mira, la síntesis de proteína, las proteínas llevan en sí aminoácidos, que son las que componen esta proteína. Entonces, bio lo que va a hacer es que ese proceso, como la parte de nuestra célula que genera, que sintetiza, va a estar bien, es como si tú una maquinaria, para que nos entendamos, tienes el motor bien engranado y lo tienes bien funcionando. Cuando tú echas lo que sea, la maquinaria funciona. Si no está bien, cuando tú empiezas, pues empieza a fallar. Y entonces esos aminoácidos no se unen como se tienen que huir para formar esas proteínas, o se desnaturalizan, etc. Entonces, cuando nosotros ese motor celular, como por ejemplo el tema energético, cuando nosotros el ATP, que digamos que es el que, el nuestro, donde tenemos la energía, digamos nuestro pulmón de energía, lo tenemos bien para que cuando la célula, la mitocondina no necesita, tire de él y pueda hacer lo que necesita para esa energía, si lo tenemos cargado, pues mucho mejor. Si no lo tenemos cargado, evidentemente no va a ser de dónde tirar, y a veces pues tira y nosotros estamos cansados. Cuando tú tienes bien la célula, cuando tú tienes bien el funcionamiento de esa célula, todo lo demás va bien. Evidentemente, personas que ya tienen patologías que ya, de alguna manera, no les funciona tan bien, no vamos a decir es que esto lo va a curar todo. No, pero va a ayudar mucho. Es decir, por ejemplo, hablo una diabetes. Una diabetes sabemos que es una falta de insulina, con la cual la glucosa en sangre no entra en la célula, se llena de glucosa y tenemos que controlarla. ¿Esto vale para ser la insulina? No. Pero ¿qué ocurre cuando una persona es diabética? Tiene mala circulación, genera problemas de retinopatía, de neuropatía, ahí sí que está vivo. Ahí si nosotros la célula la ayudamos, evidentemente controlando esa diabetes, pero si esa célula la ayudamos, todos estos, digamos, males alrededor de van a mejorar mucho. Entonces, no es algo que podamos decir cura cierta patología, pero sí que va a ayudar a que nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema circulatorio, pues vaya muchísimo mejor. Y un último detalle, enfermedades aparte, también ayuda a mejorar nuestro rendimiento físico, nuestra potencia física y por eso los deportistas de élite lo utilizan, ¿no? Sí, nuestros deportistas de élite, que son la mayoría, nosotros podemos pensar en los equipos más importantes de fútbol, en atletismo, en ciclismo, que son deportistas que gastan muchísima energía, su recuperación, aunque estén muy preparados, pero es una recuperación que tiene que ser muy rápida. Hoy tengo un partido, dentro de tres días tengo otro, tengo un entrenamiento, Viu lo que va a hacer y lo que hace es que rápidamente esa energía que necesita ese ATP lo regeneren rápidamente, tengan suficiente ATP para que puedan seguir afrontando con mucha mejor fuerza pues todo lo que ocurre. Y a la persona normal igual, es decir, yo me levanto después de haber dormido con Viu, me levanto al día siguiente y digo, ostras, parece que tengo ganas hasta de trabajar, de esto. ¿Por qué? Pues porque estamos energéticamente muy bien, porque nuestro cuerpo se ha reparado, ha descansado y encima le hemos cargado de energía. Por eso te digo que se nota desde el principio, por eso animo muchísimo, de verdad, que tengáis Viu porque lo vais a notar rápido. Pues cualquiera que tenga interés en saber qué es Viu, cómo funciona, 700-900-730-1-22. Ese es el teléfono, Don Adolfo Alvistur, director de comunicación de Viu, muchas gracias como siempre por habernos ayudado a entender cómo durmiendo mejor podemos vivir todavía mejor. Gracias, Jair. Gracias. Ya lo saben, es la mejor manera, descansar bien para vivir mejor. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos que ahora les dejo con la película. Esta noche a pleno sol, un thriller policíaco protagonizado por Alain Delon, que nos narra las peripecias de un cazafortunas que acepta el encargo de un magnate de los Estados Unidos que lo envía a Europa para que busque a su hijo, un playboy que anda por ahí perdido y no quiere volver a casa. Le pagará 5.000 dólares al cazafortunas por ir a por el chaval, pero el chico no se lo podrá fácil, no tiene ganas de volver a casa. No les cuento más, disfruten de la película, que nosotros les esperamos mañana aquí, en Los Intocables. No les cuento más, disfruten de la película, que nosotros les esperamos mañana aquí, gracias. Gracias.